El primero de junio, como están las cosas por la pandemia, me comentó el almirante Ojeda de que se quiere hacer una ceremonia cuidando la sana distancia para hacerle un reconocimiento al personal médico de la Secretaría de Marina, que está ayudándonos en el plan Marina para salvar vidas, a enfermeras, a médicos, a todo el personal de salud. Entonces, se les va a hacer un reconocimiento especial. Sí, en este caso el homenaje es para los médicos, que tienen que ver con la Secretaría de Marina, básicamente, porque no vamos a poder asistir como siempre se hace, como es la tradición, a un puerto a entregar o a depositar una corona en el mar, no lo vamos a poder hacer. Lo hice el año pasado, fuimos a Veracruz, ahora va a ser una ceremonia aquí, en la Ciudad de México, con poca asistencia, pero con mucho simbolismo. Gracias.